Nací en el agua caliente Después vine a Juliacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Cosa que les trafiqué Pero nunca faltó un perro Que Miranda el hueso lo quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de red A mi familia el precio Lo vendrá un pendejo al quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelo comer Creo que me tenían respeto Talían que completo No me iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa leuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo este perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta Y el agua clara no está Ya me tenía la respuesta De cuatro en la mesa Que vine a tomar Mi rojo inicia accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles Pero mi final El carro viene y se va También se escucha por ahí Y si R15 descansa Nadie de la pajarca Se puede escapar